Como el Papa Francisco está movilizando a los católicos para promover la paz en Siria, la Comunidad de San Egidio de Roma centrará su conferencia anual en el diálogo y la convivencia. El tema de esta XXVII edición es el valor de la esperanza, un tema frecuente en los discursos del Papa Francisco. El objetivo del encuentro es fomentar el diálogo entre las religiones para construir la paz. Los líderes más importantes de todas las iglesias cristianas, ortodoxos, católicos, evangélicos, están estudiando juntos qué podemos mostrar al mundo, nuestra unidad al servicio de los pueblos, algo muy importante. Es fácil descubrir cómo Francisco ha influido en el programa de este año. Hay ponencias sobre la ecosostenibilidad o la atención a pobres, enfermos y ancianos. Y los organizadores incluso han reducido los costos empleando instalaciones del Vaticano. El Papa recibirá a los participantes. Pronunciará un discurso, le dirigiremos unas palabras de agradecimiento y un breve saludo. Podemos decir que más que una audiencia es una sesión especial con el Santo Padre en el Vaticano. Habrá también debates sobre la violencia contra la mujer o el terrorismo religioso. Y por primera vez, una de las sesiones tendrá lugar dentro de una cárcel, donde abordarán con los internos el valor de la esperanza. Sin duda, Siria será uno de los temas principales. Todos los debates que abordan temas relacionados, como las relaciones entre cristianos y musulmanes, los desafíos de la política internacional y el actual martirio de cristianos, mirarán de forma especial a aquel conflicto. Tenemos participantes de Siria y de todo Oriente Medio en general. Y esperamos realmente que se llegue a algún acuerdo o alguna decisión estratégica durante los encuentros. El Congreso se cerrará con una oración interreligiosa y una procesión por la paz en el Campidoglio de Roma. Allí, los delegados firmarán un llamamiento a la paz como símbolo de unidad. El evento será entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Hasta el momento se han inscrito 5.000 personas, pero los organizadores esperan que participen unas 15.000.